Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, soy Eduardo Mirai y en este vídeo os voy a hacer la pequeña review de este tope para garaje que compré hasta aproximadamente un mes y medio y durante ese tiempo he estado probándolo a diario y la verdad que he estado bastante satisfecho con el producto. Al principio me echaba un poquito para atrás que fuera un tope fabricado en plástico pero la verdad que es que es más que suficiente la resistencia de este producto y bueno es muy sencillo su funcionamiento, imaginaros que vais a entrar a vuestro garaje y queréis tener un extra de seguridad para evitar chocar contra un pilar o chocar contra una pared. Entonces esta parte del tope y la parte de delante se pondría apuntando hacia el neumático de nuestro coche ya sea el neumático del acero ya sea el neumático trasero y la parte de atrás se apoyaría contra la pared. La gran ventaja de este soporte es que no va pegado al suelo y no va atornillado porque yo lo que no quería hacer el miradaje era taladrar el suelo ni echar ningún tipo de pegamento así que encontré esta solución. Bueno y ahora diréis, es que no todos los coches son iguales, es que a lo mejor para mi coche es corto. Bueno, ojo, que es que este soporte, este tope se adapta a la medida que nosotros necesitemos. Aquí tengo las pequeñas instrucciones que hay en una foto y las pondré para que no veáis condiciones pero bueno, la medida mínima que alcanza este soporte es de 29 centímetros que es tal cual lo estáis viendo ahora. Y la medida máxima es de 95 centímetros pero si queréis hacer un tope por ejemplo más largo o un tope entre coche y coche, por ejemplo, no quieres chocar con el coche que parca detrás tuya. Puedes comprar dos soportes y unirlos y tendríamos un máximo de metro y medio de longitud. Así que bueno, antes de hacer el pedido, antes de hacer la compra, si estás interesada o interesado en hacer la compra de este producto, que abajo en la descripción del vídeo os dejaré un link, pues os recomiendo que toméis medidas desde la rueda de vuestro vehículo hasta la pared más cercana y veis si las medidas de este tope son válidas para vosotros. Ya digo, medida mínima eran 29 centímetros y la medida máxima son 95. La manera de adaptar la medida es muy sencilla, fijaros, que este tope para mí se queda un poquito corto, no pasa nada. Lo podemos alargar un poquito, fijaros que aquí tiene estos pines y aquí abajo tiene todos estos. Así que lo puedes poner básicamente en la medida que tú necesitas, tomas las medidas necesarias y anclas el soporte a los pines. Y tenemos aquí estos pequeños ganchitos de plástico que soportan la fuerza de un coche a la perfección, simplemente se introducen y se giran. Se introduce aquí y se gira y fijaros que ya el soporte, el toque, ha crecido de tamaño considerablemente y esto queda de manera robusta. Vamos, que ya os digo que la fuerza del coche contra la pared la soporta perfectamente sin romperse. Fijaros que es muy sencillo de sujetar. ¿Que queréis hacerlo más grande todavía? Bueno, pues nada, ponemos esta pieza al máximo. Como veis, hacerlo aquí en directo, sin ver muy bien, es complicado para dejaros. Esta pieza ya estaría en el punto máximo. Ponemos los dos clips. Aquí está. Y ahora tengo aquí esta otra pieza que hace de continuación que fijaros, esta pieza también se puede regular en longitud. Pues podríamos encajarla aquí y tendríamos el soporte con esta longitud. Pero, ¿qué os parece corto? Pues cambiamos la pieza central de posición. Simplemente separamos, colocamos, a ver, que la ponga bien. Es un poquito, bueno, es sencillo, pero ya digo que tenéis que encontrar la posición correcta. Fijaros, esta sería la posición más larga del soporte. Y fijaros que apenas unos segundos estoy ajustándolo de una posición a otra. Y ya quedaría el soporte perfectamente fijado y listo para utilizarse. Fijaros, esta es la longitud máxima, pedazo de soporte, 95 centímetros. Esta parte, como os he dicho antes, es la que toparía o frenaría la rueda de vuestro coche. Y esta de atrás es la que haría tope con la pared. Y ahora vamos a bajar al garraje y os voy a enseñar qué tal queda funcionando. Y así es como queda este soporte cuando lo estamos utilizando. La parte delantera frena el neumático de nuestro coche. La parte trasera hace tope contra la pared. Y así nos aseguramos que el coche no choca contra la pared. Y podemos tirar marcha atrás tranquilamente sin necesidad de utilizar sensores de aparcamiento ni cámaras de visión trasera. Porque en cuanto el neumático haga tope contra el propio tope, no vamos a dar cuenta. Así que nada chicos, si os ha gustado este producto, abajo en la descripción del vídeo os dejo un link para que podáis hacer la compra del mismo. Ya sabéis que en caso de que seáis un poco brutos, un poco bestia, pues podéis comprar dos si lo deseáis. Uno para cada rueda. Si os da miedo hacer el aparcamiento utilizando un único soporte, yo únicamente tengo este. Yo solo he comprado uno. Porque con uno hago la maniobra despacito y despacito. Y el coche se para a la perfección sin problema. Pero si sois un poquito bestias o pensáis que el soporte se puede romper o que vuestro coche es un hiper mega todoterreno muy pesado, pues también podéis comprar dos soportes de este tipo. Y en lugar de utilizarlo únicamente con una rueda, lo podéis utilizar con las dos ruedas. Y así teníais el doble de freno por parte de los soportes. Uno a cada neumático. Nada chicos, abajo tenéis el botón de like y el botón de suscribiros si no queréis perderos nada de contenido. Ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.